¡Siguelo, yo voy a poco! ¡Siguelo, la agüita! ¡Siguelo, la agüita! ¡Siguelo! 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 ¡La agüita! ¡La agüita! ¡Carlo, no se nos van a escapar! ¡No te ayudo! ¡Carlo, venga! ¡Carlo! ¡Aca! ¡Venga! ¡Venga, ve! ¡La agüita! ¡Venga! ¡Qué te voy a hacer, güey! ¡Fue la culpa, que usted! ¡En ese gusto estará adoptando, Diego! ¿Y usted no lo que agarró? ¡Carleto! Ella va a llegar a su casa, no me preocupes. Yo más o menos sé por dónde ella. ¿Dónde está, hombre? Pero nosotros tenemos culpa de nada. Venga, hombre, don Carlito, traiglas estos villanos. ¡Ay, don Carlito! Agárale la mano, que le quitó la señora. No, 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 no. Nosotros no tenemos culpa de nada. Venga, después, vámonos para abajo. ¿Por qué no le dijo hola? ¿Por qué no le dijo hola? Ya me acabe tres meses de allá. Yo había más o menos, más o menos de dónde, por dónde, por dónde puede estar la guita. Vamos a encontrar, Carlito. Vamos a encontrar, vamos a encontrar. Por culpa de ustedes, yo la peor. Yo les voy a vigilar a estos lácteos. Ustedes me hablaron y todo eso, yo los volteé a ver y ya no vi el ancho. ¿Qué culpa es que usted nos contara la historia que tiene, pues? Vaya, para que vea, este Carlito, estos hipotes, los problemas que le traen. Ay, ya. ¿Qué pues? ¿Quiere pasada? ¿Quiere pasada? ¿Quiere pasada? Ah, pues. Carlito, ¿por dónde nos vamos? ¿Ah? Vamos derecho a la casa de aquí. Si la vas a buscar, Carlito. Si la vas a buscar, nosotros la ayudamos. Vamos a ponerle una bucaja. Ay. No. Ay, Carlito. No dejes que se paren este hipote. Carlito. No, no, no. No, no, no. Carlito. Una cuerda de la boca está arrastrando ahí. Ay, se puede allá afuera. Vámonos para allá, Carlito. Acá vamos a ir afuera. ¿A quién me puede perder esto? Venga, para acá. Venga, para acá. Carlito. No vaya a dejar que se vaya a salir de allí. Ah, qué patadas quiere va. Patadas quiere. Patadas quiere. Patadas quiere. Va, salgamos para allá, pues. Carlito, vengase. Traigan el otro candallí. Laura. Laura, espérame. Laurita. Espérame, Laurita. No se me ponga tristecita, Laurita. Ya sé que lo que se dio cuenta fue un poco difícil, pero no se me ponga triste. Usted sabe qué es este bronco pecho para que pueda llorar, Laurita. Tranquilo, Laurita. Para mí no me gusta verle a usted triste porque yo a usted pues le tengo un gran pero gran cariño. yo a usted. Tanto tiempo que mi papá tuve para vestirme tú. ¿síntes, Laurita? Sí, sí. Si, tuvo bastante tiempo, pero recuerde, Laurita que para él era difícil porque él la quiere mucho. yo le hacía complicado decirle la la verdad pero usted no se se tope, no se ponga triste ni nada que ya le va a pasar yo voy a estar aquí acompañándola para que usted se sienta mejor ¿Quién será mi papá? esa es una pregunta que yo quisiera contestar la verdad pues no se quien pueda ser su verdadero padre, pero sabe con eso que le pasó a usted me recuerda algo similar que me pasó a mi y para que vean por eso nunca me dijo que quien era mi mamá nunca me lo dijo para que vea que yo le tengo un gran cariño y confío en usted le voy a contar mi historia pero no la vayan a contar solo ante nosotros es algo que me pasó sumamente triste y el afecto que yo le tengo a usted es por eso por eso que me pasó hace ¿qué me pasó? hace 14 años yo tuve una niña una niña pero nunca me la es que yo no sé nada de ella a mí me la me la quitaron porque el papá pues no querían al papá de mi niña entonces mis papás me la quitaron y me mandaron a trabajar y cuando yo regresé ya no ya no estaba con ellos y no me dijeron absolutamente nada de ella y créame que yo a usted veo como que usted fuera mi mi hija porque pues a esa edad ella tiene que tener como 14 años que triste hacer también por ella porque cuando se le cuenta también si está con otra familia igual que a mí si la verdad si yo si si pienso en eso y también me da de mí me da mucha tristeza pensar dónde estará mi hija con quién estará si estará sufriendo pero ahorita yo no quiero perderla porque yo me encariñaba mucho con usted y la verdad pues yo siento que si usted se llega a alejar de mí me va a doler muchísimo yo quiero que siempre te haya gustado porque usted ha hecho la única amiga que me ha acompañado en todo sí lo que yo sí la soy que ya ni ni ganas de acercarle mi casa no yo sé yo sé que usted no quisiera ni llegar a donde él ni platicar qué es lo que va a pasar pero piénselo no me entiendo como nunca me lo dijo sí pero usted piénselo y sabe que que vamos a estar en la tos para apoyarnos pero quiero mucho que no nunca iba a tener una amiga así como usted que me apoyara tanto lo quiero lo quiero muchísimo creo que estos abrazos yo siento como que fuera mi hija la que me lo tiene la quiero ojalá que algún día encuentre de No, 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 no. No, 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 no. Ya, ya no, ya no, ya. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Si ustedes me callan. Y usted por qué me anda agarrando y asustándome de esa manera, cármelo. Mire, no hay nada que, ya. Ya no. Ya no. Yo te dije, ¿para qué mire? ¿Que no sabe que van a caer esos? ¿Y usted se ha callado? Porque dije yo a que vaya a caer en nosotros y aquí estamos. ¿Y usted qué uno está haciendo aquí? ¿Por qué me asustó así, cariño? Porque estaba enfrente. ¿Y qué tiene? Que esté ahí. Y mire aquello, ¿cómo lo lleva? ¿O prefiere usted ir así? ¿O prefiere? No, yo, pues no, la verdad no. No quería ir a ningún lado, pero ¿por qué no? Mejor me habló, no que me agarró, así más que me asustó. Ah, sí, yo escondiéndome de ellos. No, mire que hay ellos, ya va ya. Porque vaya así como nosotros, vamos a caer. ¿Y entonces cómo vamos a hacer? Yo no voy a caer, me disculpa, pero yo no me voy a meter en eso. Yo le dije que yo estaba limpia de esta vez, Carmen, no me molesta. Sí, sí, estoy de acuerdo. Imagínese, agarran a aquellos y después me agarran a mí también, que voy a ir yo a la cárcel. ¿Y usted cree que no vamos a ir a parar a Mario o no? Va a ir a parar a usted, yo no, porque yo no tengo nada que ver en esto. Porque usted dijo que tal vez que, tal vez diría usted que no, pero eso no va a arreglar la broma. Porque como dijo, entonces hay que cuidarse uno, porque no hay que cuidar uno. ¿Y entonces cómo vamos a hacer? Sí, tiene razón, la verdad tiene razón, porque yo no quería parar a la cárcel también. Va, y no asisto yo también, pues. Me quiere ir, y mire, eso se lo llevaron, porque francamente ellos hicieron, oye, vámoslo. Si vamos de aquí, porque no, papá, lo ven y me va a parar a la cárcel. ¿Ustedes me distrajeron? Porque ya los había dejado ustedes para allá. Ah, sí, nos distraemos, yo voy a gritarles. Ahí va. Venga hablando, ahí va, que nadie que no sé cuándo. Ya me lo distrajeron. ¿Cómo ustedes me hablaron, pues? Ah, sí, sí. Yo tenía que voltear a ver. Si uno, bicho, si uno enfrente, iban corriendo la victoria. Ahí, don Carlos, don Carlos, el otro hipote, el otro maleante. Ahí va. ¿A dónde está el otro hipote? Ducada la labra. Laura. ¿Ahorita, mi niña, a dónde va? ¿Qué se me hizo, pues? Laura. Dios, allá, le he pasado en carrera. Es que don Carlos, ¿y tú qué también? ¿Por qué no se amaron los pantalones y plásticas con ella? ¿No entiendes? No me lo sé lo que quiero, pues, ahorita. Yo te voy a explicar la realidad. ¿Y los otros hipotes? ¿Qué hicieron? ¡Qué condenado! Espera, te voy a pegar mi patadita, patadita, patadita. ¡No, amor! ¡No! ¡Ya quitamos! ¡No! ¡No! ¡Allí yo vi qué pasó! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estos hipotes que no tienen ni estilo. ¿Por qué nos encargamos de eso y buscamos a la Laura? ¿Ah? Usted tuvo la culpa, don Palito. Este don Carlos tuvo la culpa porque es que la hipote aquí enfrente, en carrera, y él... ¡Laura! ¡Laura! ¡Sí! Y así le... ¡Laura! ¡Laura, pero no había visto lo que yo había visto! ¡Usted es usted! ¡Está despegando a la hipote! ¡Ah, hoy va a defender al que le está quitando la señora! ¡Ya tiene una gran parpa! ¡Anda defendiendo al que le están quitando la señora! ¡Está defendiendo mi trabajo! ¡Yo le he quitado a la señora a nadie! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡Todavía no se le ha quitado! ¡Carlito! ¡Pues si nos vamos a caer quien para la casa de nosotros! ¡No! ¡Pónganse de las filas de usted a buscar a Laura! ¡Que si encuentren a Laura le vamos a disminuir un año de condena! ¡Ay! ¡Buenos años, señor juez! ¡Ajá! ¡Ey! 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 tanto, como él me decía, pero si me hubiera querido tanto, me lo hubiera dicho. Es que estaba bien difícil la vida. Tal vez él sí la quiere, por eso no se lo dio. Si me hubiera querido, yo siento que sí me lo hubiera dicho. Ay, la grita. No sé de qué decirle. Sí, pero lo que sí esté segura es que siempre voy a estar apoyándola. Yo no hubiera querido que se hubiera dado cuenta usted así de esa forma, que su papá hubiera tenido el valor de decírselo a usted, no así como me dio cuenta, porque yo sé que así es difícil, pero usted no se preocupe. Y nunca por qué importa. Yo no quiero ni llegar a la casa de él ya. Usted no quiere ir. Si usted quiere, tú le dices conmigo. Sí, pero no sé. Yo ahí en mi casa va a ser bienvenida. Ahí vamos a estar. No, ya no vamos a ir. Ya no peleamos ella. Mire, qué barbaridad. Claro, claro. Secuestrada la tienen. Y mira cómo la tienen. Así la tienen. Así, así. Así, así. No, no, así no. No, mire. No, mire. No, mire. Mire. Golpeando a la niña, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mi va a estar llorando, mi. Ay, qué barbaridad. Cómo la tiene. Pobrecita. Qué mujer tan mala esa. Esa mujer la quiere secuestrar, mira. La quiere, la tiene secuestrada. Porque en estos monstruos donde la tiene. Esto lo tiene que saber, don Barrio. Lo tiene que saber y le vamos a decir. O le vamos a hacer, a, a, ¿cómo le llama? A rescatar a él. No, bruto. Cómo le va a creer. Bruto. Mire, be, lo que pasa es de que. Si salimos, ¿qué tal tiene cuesta? Ah, pues nosotros ya llamamos a un mortero. No, hombre, mire. Mire cómo la está torturando a la pobre niña. Pobrecita. No, yo ya llevo armas ya. Qué barbaridad. Esa mujer tan mala. Y nosotros. Y nosotros aquí parados. Sí, que se ha ido la policía a usted. Ah. Mire qué barbaridad. Pobrecita. Yo, yo le voy a decir algo. Pero, después de. Ah, no. Pero no estoy viendo cómo mi papá no pudo dejar cuando yo estaba chiquita, no sé. Laurita, no piense esas cosas, Laurita. Mi mamá también dejarme, abandonar. Como que eso. Si fuera. Usted no sabe los motivos, Laurita. Pero, ojalá que nunca no la vaya a andar buscando. No quiero que me lleve buscando porque ahorita a nivel no quiero. Yo sé que ahorita está acá, acá, acá. Allá le voy a hacer un poquito. No hay amiga, tú tan corte. Vamos, yo ya. Yo sí que ya no va a volver aquí. Estas tierras para mí ya no van a existir después. De tantos momentos lindos que pasé aquí con usted. Lo perdimos. Lo perdimos. Lo perdimos. Lo perdimos. Lo buscamos y quieren. ¿Están perdidos? No. Lo buscamos. Allá va, allá va.